Buenas noches, la fecha es el 13 de febrero del año 2019, estamos aquí en San Diego, no estamos viviendo ahorita en Baja California, en Tijuana, nos cambiamos para San Diego por mi salud. Estoy mejorando y estamos haciendo las juntas aquí, él y yo, las otras personas están haciendo su meditación, oración en sus casas, el grupo de Tijuana, la oración de Tijuana, se están juntando y están haciendo oración allá porque no podemos cruzar y regresar esta noche también por las lluvias. Estoy viviendo mucho por acá, me imagino que en todas partes está lloviendo mucho, o está nevando mucho, o mucho calor, los tiempos están cambiando muchísimo climáticamente, hay mucha actividad volcánica, vendrán movimientos de tierra, problemas entre naciones, revoluciones, cambios. Entre estos cambios muchos van a ser para muchos negativos, para otros van a ser positivos porque es una conciencia superior que se está abriendo, que se está iluminando la humanidad, de que necesitan cambiar las cosas que no están bien, que no hay equilibrio. Y para eso pues hay revoluciones, hay protestas y el gobierno, los gobiernos tienen que ver que sus habitantes tienen el poder de cambiar sus gobiernos y poner a quienes sean benévolos para el país y para sus habitantes de sus naciones y unirse a las naciones, todas las naciones, para también ayudarse, compartir sus tecnologías, su sabiduría, la energía libre. Todo esto va a venir, pero también tiene que venir con las consecuencias, con una parte de tripulaciones, de que todos van a pasar en el planeta tierra de una forma u otra forma. El planeta tierra igualmente se está purificando, se está ayudando a una transición, porque hasta hacía una transición y desea que la humanidad haga esa transición con el planeta tierra. Idealmente es lo que desean las hermandades de luz, las hermandades blancas, los seres benévolos del cosmos, nuestras hermandades del cosmos, de distintas partes de la galaxia y de todo el universo, que son voluntarios, que están ayudando y asistiendo aquí en este planeta tierra sobre los cambios, sobre los cambios climáticos, sobre gobiernos, sobre la inmoralidad que existe en este planeta tierra, que está a un nivel muy desequilibrio, desequilibrio, desequilibrio. Llega a un punto cuando esa energía llega a un punto de explotar y esa energía puede ser en cualquier cosa. En una revolución pueden venir guerras. En el disgusto de toda la humanidad por lo que está pasando, vendrán protestas, revoluciones, para que los gobiernos se unan y trabajen juntos para pasar leyes, para empezar a hacer lo que deben de hacer y limpiar, decontaminar este planeta tierra, del aire, del mar, de la tierra. Igualmente, vienen enfermedades. Y esas enfermedades vienen de muchas formas, de los animales. Y en estas enfermedades, nosotros comemos todos estos alimentos, sea puerco, sea vaca, sea todo lo que sea del mar, todo está contaminado, pero vienen unas enfermedades de animales, de res, de puerco, de otros tipos de comestibles, que van a empezar la gente a sentirse mal, a ir a los hospitales, síntomas raros, y esto va a provocar un incidente que la humanidad colectivamente ha estado siendo la causa de que todo esto vaya a suceder. Porque no hemos respetado nuestra madre tierra, nuestros animales, nuestros comestibles, darles la bendición y las gracias antes de comer, hemos contaminado el aire, hemos contaminado la tierra, el mar, y esa contaminación está en el agua que toman los animales, está en las comidas que toman los animales, que comen. Entonces, toda la humanidad colectivamente somos responsables, como todos los gobiernos y los científicos que hacen experimentos que hacen experimentos en producir más abundancia de comestibles, que sean frutas, vegetales u otras formas que son para hacer una abundancia para darle de comer a la humanidad y nos trae grandes consecuencias y enfermedades que vienen al mismo tiempo, que están haciendo cosas con los animales para engordarlos con cosas que no deben de entrar a esos cuerpos. Y en esa forma nosotros lo estamos consumiendo. Pero llegará el momento que los animales van a tener un efecto, y ese efecto va a causar enfermedades. No nos dicen, pero nos han dicho que vendrá todo esto, y que la humanidad somos responsables, los gobiernos, los científicos. Y tenemos que empezar ya a tener más conciencia de lo que comemos, de los alimentos. Mientras tanto, de ir dejando lo que es la carne, ir dejando lo que es el puerco, ir dejando lo que son comestibles de animales, el venado. Todos estos tipos de animales en otros países que se comen, dejarlos. Lo único que nos dicen que será algo gradualmente, porque cuando ya sea algo mundialmente es cuando ya vean las enfermedades que están ya en forma de epidemias. Y entonces ya van a tener que dejar todo, pero tal vez será muy tarde. Tiene uno que empezar desde estos momentos ya. Y la comida que debemos de comer, ya viene siendo de lo que sea, frutas, vegetales, nos permiten el pollo, nos permiten cosas del mar, pero bien saturadas en limón. Antes de cocerlas, cocinarlas, frilas, pero tienen que ser puestas en limón por varias horas, o antes de ponerlas en su plato, poner mucho limón en eso antes de comerlas. Eso quita una de las toxinas, que es la contaminación que entra a tu cuerpo. Tomar limón, agua de limón, todos los días, si en la mañana, en la tarde, en la noche, las veces que puedan, aunque sea un medio vaso de agua con... Me dijeron que fueran 13 gotas de limón, pero pueden ser más dependiendo del sistema de cada persona. Los que están más, que no toleran mucho ese tipo de ácido, que sean esas 12, 13 gotas en un medio vaso de agua, dos, tres veces al día, antes de cada alimento, para detoxificar el cuerpo humano. Porque todos los días estamos respirando, estamos comiendo estos alimentos, y estamos realmente, parte de nuestro sistema ya está contaminado. Pero tenemos ya que parar eso, para poder sobrevivir, para poder ver los cambios, pasar esos cambios, purificarnos y entrar a una nueva era. Todos los cambios, los eventos que se vienen, simplemente son profecías que se han puesto como avisos. Los avisos son para que la humanidad despierte, que somos muy poderosos, unidos, para cambiar todos estos eventos, que sean de una forma muy destructivos. La luz y el amor que viene del universo, de las hermandades blancas, de los ángeles, de nuestros grandes maestros, como el más grande de todos, Jesucristo, Emmanuel, Joshua, Sananda. Él tiene todas sus legiones, que son confederaciones, federaciones, son miles y miles, y están siempre pendientes, vigilando, monitoreando todos los eventos que están pasando en el planeta Tierra. Y asistir, en una forma que fuera destructiva para este planeta Tierra, de intervención, sería solamente en un plan nuclear, que fuera una destrucción de la humanidad, y una contaminación o destrucción de este planeta, que no nos permitirían. En esa forma tendrían el permiso de intervenir. Pero todas estas tribulaciones que estamos pasando nos ayudan, nos ayudan para que sean menores, nos ayudan para que sean menos destructivas, menos pérdidas de vida. Al mismo tiempo nos están dando a toda la humanidad más tiempo para tener esa conciencia, para tener esa compasión, para dejar los comestibles que son de animal, para poder purificarnos, para poder abrir los ojos a una conciencia superior, espiritual, de que somos una humanidad. Y como una humanidad, así podemos evolucionar con nuestra Tierra a nuestro propio ciclo que viene. Si no existe eso, si no se va junto la Tierra con la humanidad, en su purificación, en su iluminación y espiritualidad, colectivamente un porcentaje mayor, entonces el planeta Tierra va a continuar a purificarse. Porque el planeta Tierra no necesita a los humanos, los humanos hemos destruido esta planeta Tierra. No hemos respetado nuestra Madre Tierra, la hemos contaminado y los gobiernos, los científicos, todos son responsables. Entonces va a tener que pasar estas tribulaciones. La Madre Tierra se va a continuar purificando. Y puede ser el fin de lo que es el ser humano, porque no va a haber los alimentos, puede ser que afecte el sol, puede ser que venga un tiempo de cambios climáticos tan severos, que no aguantará la humanidad. Ha causado por los volcanes, las erupciones, los terremotos, los maremotos, la salida de los mares. Todo esto es tiempo que se viene, pero de una forma como un dominó, un efecto dominó, uno tras uno. Y eso tenemos que estar viendo lo que está sucediendo de uno, tras otro, tras otro, y va empeorando cada año. Y vemos todas las señales en el cielo, en el mar y en la Tierra. Y avistamientos ovnis de nuestras hermandades benévolas. Tenemos unas conexiones, mi esposo y yo, como muchos aquí en la Tierra los tienen en diferentes formas. O tienen sueños. Y en los sueños les dan esos mensajes, esos avisos y visiones. Todos en el mundo que son guerreros de luz, que son mensajeros de luz, están trabajando unidos para preservar la paz mundial, para preservar la humanidad, para que entremos a una nueva era con más conciencia, de amor incondicional, de aceptación y de una hermandad. Y que así sea, y se lo deseamos a todos. Buenas noches. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias.